¡Feliz aniversario! ¡Centro de convenciones! ¡Casa, casa real! ¡Este lunes 31! ¡31 de octubre! ¡Totalmente exclusiva! ¡Prixi! ¡Prixi de su banda! ¡Con ella! ¡Toni! ¡Toni rosado! ¡Testeja uja! ¡Raíces! ¡Raíces! ¡Puro! ¡Puro sentimiento! ¡Cantijara! ¡Chulandita corazón! ¡Y la hermana general! ¡A solo 10 soles! ¡Hasta las 10 de la noche!